El jueves se celebrará en Burgos una nueva tractorada, la tercera que promueven los agricultores y ganaderos de la provincia para reivindicar mejoras y cambios en un sector que insisten una y otra vez está asfixiado. A esa tractorada del jueves le van a suceder cinco jornadas más de movilización porque los sindicatos agrarios tienen previstas nuevas concentraciones en este caso, no solo en Burgos Capital, también en Aranda y en las Merindales. Saludos, buenas tardes, luego les vamos a contar los detalles de esa cadena de concentraciones que los sindicatos del campo quieren llevar a cabo en las próximas semanas. Antes vamos con otros asuntos. En el Ayuntamiento de Burgos, en el Consejo de Urbanismo exactamente, hoy se ha informado desfavorablemente el proyecto de la nueva tribuna del Estadio del Plantío, un proyecto presentado por el Burgos Club de Fútbol. Este contratiempo se suma a la obligación de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para poder reformar la tribuna y los plazos apremian porque el contrato de concesión del Estadio de Fútbol establece como plazo límite para comenzar las obras mayo de 2025. El concejal de urbanismo cree que no se va a llegar a tiempo. El plazo del año que viene es incumplible, eso es evidente, pero bueno, estamos en plazo para que presenten el nuevo proyecto de la grada, corrigiendo errores. Fumar está prohibido en bares y restaurantes, ya lo saben, y podría estarlo también en terrazas y en paradas de autobús. El borrador del nuevo Plan Antitabaco del Ministerio de Sanidad propone nuevos espacios sin humo y subir el precio de las cajetillas. Las autonomías están estudiando la propuesta. En la calle, opiniones para todos los gustos. A mí no me gusta fumar, no me gusta el humo, entonces respeto a la gente que fuma, pero no tenemos que fumar los que no somos fumadores. En las terrazas abiertas como esta yo creo que se puede fumar perfectamente. La revolución cultural y científica del siglo XVI es la temática de la nueva exposición que nos ofrece el Museo de la Evolución Humana. El médico, el obispo y el pintor nos acerca a los grandes tratados de anatomía a través de tres figuras clave de la época y con la incorporación de grabados y el uso del castellano como lenguaje científico. Estos libros, a partir de ahora, ya tienen dos autores. Un autor es el del texto y otro autor, tan autor o más autor, es el ilustrador. Porque de los libros de medicina, incluso hoy, lo que más se consulta son las imágenes. En deportes les hablaremos de la visita de dos jugadores de longevidad San Pablo a los estudios de esa casa. Gonzalo Corbalán y Jonathan Casipabu repasaron ayer en no solo fútbol el frenético final de temporada que aguarda en la Leboro más igualada de los últimos años. Siete equipos están apretados en un margen de dos victorias y los burgaleses saben que las nueve jornadas que quedan por delante se deben afrontar como auténticas finales. La liga está larga y aunque quedan estos partidos, cada uno tiene, vale, que nosotros, para decirlo así, tenemos que preocuparnos de cada partido porque de verdad puede pasar todo. Puede pasar de todo. Mañana de madrugada comenzará oficialmente la primavera y como es habitual en esta estación habrá inestabilidad atmosférica con chaparrones por la tarde que podrán ir acompañados de tormentas y ser fuertes incluso. Las temperaturas de momento se mantendrán en valores suaves. Y habíamos elaborado un calendario de movilizaciones que empezarán en este 21 de marzo jueves que será muy similar al día 14 de febrero que fue la segunda gran tractorada de la provincia de Burgos y se continuará durante cinco martes consecutivos hasta el día 24 de abril. Pues ya lo han oído. Sindicatos agrarios, Asaja, UCCL, UPA y COA, junto a la nueva asociación que ha creado la Plataforma de Agricultores y Ganaderos Independientes, han acordado nuevas jornadas de protesta. Este jueves celebrarán la tercera tractorada en lo que va de año en Burgos Capital. Como la última vez, los vehículos saldrán de Obramat a las nueve y media de la mañana y recorrerán el centro de la ciudad hasta La Milanera. El calendario continuará hasta el 24 de abril con cinco días de movilización. El 26 de marzo y el 24 de abril también habrá concentración en Burgos frente a Medio Ambiente de la Junta. El martes 2 de abril concentración en Aranda de Duero, en una harinera. El 9 de abril concentración en la subdelegación del gobierno en Burgos Capital y el 16 de abril concentración en las Merindades, en el Crucero. La de este próximo jueves será la primera tractorada de Diego Saldaña, le veíamos antes como coordinador de COAG Burgos. Este joven agricultor de Urbaneja, Río Pico, estudiante también del grado de Ciencia Política y Gestión Pública de la UBU, dice que quiere hacer más visibles las reivindicaciones del campo y ampliar la representación de COAG en todas las comarcas de la provincia. Diego Saldaña es el nuevo coordinador de la organización agraria COAG, tomando el relevo a Cristian Martínez. Se inició en el mundo de la agricultura con apenas 17 años. En 2022 dio el paso definitivo y comenzó a dirigir las exploraciones agrarias de su familia. Dos años después ha decidido ponerse al frente de esta organización. Yo lo que quiero es que se vean las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que se plasmen y lo sepamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en esta provincia. Llega en un momento de gran incertidumbre en el que considera que la unión de acción es fundamental para conseguir que se les escuche. Es una PAC que asfixia y que yo, en mi opinión, no es que tengamos que derogar esta PAC y volver a la PAC 2022, sino que esta PAC 2023 se tendría que haber adaptado a las nuevas dificultades que afronta este sector tan importante. Aunque asegura que el sector tiene futuro, insiste en la necesidad de incrementar las ayudas a jóvenes agricultores. Por parte del Estado debería de haber un cierto más apoyo para la incorporación de los jóvenes en este campo. Entre sus retos, que la organización llegue a toda la provincia y se conozcan las demandas de todas las comarcas. Activar la figura de los delegados comarcales y me transmitan qué problemáticas hay, qué afecciones tienen y a ver qué se puede solucionar, qué no. También tratará de impulsar el crecimiento de esta organización agraria que actualmente cuenta con 400 afiliados. Más de 10 años después de la modificación de la ley antitabaco, que prohibió fumar en bares, zonas infantiles o la entrada de hospitales, el Ministerio de Sanidad plantea más restricciones. En el borrador del nuevo plan de prevención del tabaquismo propone añadir a esos espacios sin humo terrazas, marquesinas de autobús o el vehículo privado si viajan menores en él. El borrador del nuevo plan antitabaco quiere liberar de humo los entornos comunitarios y sociales al aire libre y algunos del ámbito privado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en cuanto a los espacios públicos se prohibiría fumar en las paradas de autobús. Me parece muy bien, no hay ninguna pega. Me parece muy bien porque todas las personas no podemos recibir ese humo. Si la gente tiene un pequeño vicio que es fumar y estamos en un espacio abierto, pues tampoco me parece mal. También en las terrazas. Yo creo que si está el aire libre y tal, que tampoco importa mucho al resto de la gente. A mí me parece que todo lo que no sea tabaco es estupendo. O sea, yo no puedo fumar aquí, pero si estoy ahí sí que les va el humo igual, injusto. Los hosteleros se mantienen, creen que es un error. Yo creo que las terrazas son espacios al aire libre, totalmente ventilados, que hoy por hoy no nos han creado ningún conflicto entre fumadores y no fumadores. Aseguran que se les está poniendo en una posición muy comprometida. A nosotros nos va a crear una posición de vigilantes que no tendríamos que tener. En lo que se refiere al entorno privado, se quiere prohibir, por ejemplo, fumar en los coches particulares cuando hay niños. Parece bien, al final, la salud también de los niños, ¿no? Esta modificación de ley es solo algo provisional y también plantea subir el precio del tabaco. Les contamos ahora que la empresa Hiperbaric se lanza a la conquista del mercado asiático con la apertura de una oficina comercial en Shanghái. Aunque actualmente ya venden sus equipos de procesado de altas presiones en China, con esta delegación tratarán de mejorar sus ventas para la conservación de alimentos y bebidas en el gigante asiático. Un paso importante en la expansión internacional de esta empresa, según adelantó ayer en el programa Último Análisis de la Ocho Burgos, su consejero delegado, quien puntualizó que la producción seguirá estando radicada en el polígono industrial de Villalonquejar. Es un país donde el consumo de la clase media, que es nuestro tipo de cliente, está creciendo y va a ser, en dos años, va a haber más de 400 millones de consumidores de clase media y nosotros tenemos que estar allí para vender las máquinas de alimentación que seguiremos fabricando en Burgos. Si nada más lo impide, en agosto comenzarán las obras en el arroyo de Villatoro para acabar con las filtraciones de agua en el barrio Burgalés. Los trabajos se han adjudicado ya a la empresa Herrero Temiño por 700.000 euros y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Este ha sido uno de los asuntos del Consejo de Urbanismo, celebrado hoy en el Ayuntamiento de Burgos, pero la noticia más destacada de ese consejo ha sido que se ha informado desfavorablemente el proyecto de la nueva tribuna del plantío presentado por el Burgos. El proyecto de la tribuna del plantío se enreda. Los técnicos de urbanismo han informado negativamente tras detectarse algunos errores. Había ciertos detalles de diseño que no gustaban técnicamente y se les ha dicho que lo cambien, que cambien ciertas cosas, van a estar en plazo. Mientras el club corrige el proyecto, el Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa la petición de modificación del Plan General de Ordenación Urbana porque la edificabilidad que se plantea excede en un 15% lo permitido y para incrementar los usos comerciales del estadio. Trámites administrativos que retrasan el comienzo de las obras y el cumplimiento del contrato de concesión del estadio. El plazo del año que viene es incumplible, eso es evidente. Los tiempos transcurridos no son imputables al Burgos Club de Fútbol. Eso sí que lo tenemos muy claro, que lo que ha ocurrido con la tramitación que considerábamos tanto los técnicos del Burgos Club de Fútbol, los tres arquitectos que elaboran los documentos, como el servicio de urbanismo, los técnicos del servicio de urbanismo, los arquitectos, el gerente y yo mismo, sobre el procedimiento que pensábamos que era el adecuado y la Junta ha dicho que no, pues es una cuestión de opinión. El concejal de urbanismo confía que en el plazo de dos meses el club haya corregido el proyecto. El concejal de urbanismo, Manuel Manso, también ha avanzado hoy que próximamente se va a reunir con los vecinos del entorno de la calle María Amigo en el barrio de Gamonal para explicarles el proyecto de construcción del polémico aparcamiento en altura en esa zona, que como les contábamos ya la semana pasada, está generando bastante rechazo social. Por supuesto que voy a hablar con ellos, que nos vamos a reunir, que les vamos a explicar el proyecto y que esperamos convencerles de que lo mejor para Gamonal es permitir que este equipo de gobierno invierta en Gamonal, que es lo que queremos hacer. Queremos que Gamonal avance junto con los vecinos de Gamonal, no contra los vecinos de Gamonal. Por otro lado, el Ayuntamiento está condicionando el paseo de la Quinta para la celebración del Curpillos, que este año, recordamos, cambia de emplazamiento debido a las obras que se realizarán en el Parque del Parral. Ahora se están talando y podando los árboles de la zona y una vez que pase el verano se hará una replantación con robles y arces. En total se van a cortar 64 chopos, 3 castaños y se desbrozarán más de 100 árboles. El objetivo principal de estos trabajos es evitar accidentes por caídas de ramas. No queremos desde luego que en ningún momento ocurra ningún tipo de desgracia, no hay riesgo cero, eso está claro, que es imposible llegar al riesgo cero, pero sí desde luego agonar la seguridad para que ese día sea lo más seguro posible. La gastronomía de la provincia se muestra estos días en Alimentaria, la mayor feria profesional dedicada al sector de la alimentación que se celebra en Barcelona. Hasta allí han viajado los productos de la cocina burgalesa dentro del stand de Tierra de Sabor, pero también con un espacio propio de la marca Burgos Alimenta. Nos vamos hasta Barcelona, Gerardo de Mateo, Alimentaria abrió ayer sus puertas y son miles de personas las que se están acercando a la feria, ¿verdad? Pues sí, Lidia, son muchos los curiosos que se acercan a una feria alimentaria que ayer abría sus puertas en Barcelona y que es además una de las más importantes del mundo que se celebra cada dos años. Un nutrido grupo de empresas y administraciones han acudido a la cita para exponer su producto y dejarse notar en un stand de más de 120 metros cuadrados que la Diputación Provincial de Burgos de la mando de Burgos Alimenta ha contratado para la feria. Grandes bodegas, fábricas de embutidos, quesos y pequeños productores de gastronomía están haciendo las delicias de los miles de visitantes que acuden a Alimentaria. Bueno, estar en Barcelona en Alimentaria es una cita obligada. Es una feria que se celebra cada dos años. Hemos venido con 131 metros cuadrados y 19 productores de la provincia de Burgos y estamos en el pabellón 1. Yo creo que es uno de los pabellones más representativos en el que se muestran los productos no sólo de Burgos sino de otras provincias. El siglo XVI fue clave en el despliegue de métodos científicos y las artes. Ambas disciplinas se unieron para divulgar el conocimiento del cuerpo humano a través de tratados como el del palentino Juan Valverde de Amusco. Sobre esta base gira la nueva exposición que hasta final de año podemos ver en el Museo de la Evolución Humana. Se llama El médico, el obispo y el pintor. La Unión de las Humanidades y la Ciencia dieron como resultado el tratado Historia de la composición del cuerpo humano del palentino Juan Valverde de Amusco. El libro tuvo muchísimo éxito. Están contabilizadas cerca de medio millar de impresiones. Fue durante la revolución científica y cultural del siglo XVI cuando se descubrió cómo era el cuerpo humano. El cuerpo humano no se conocía. La obra vio la luz gracias a tres figuras clave. Junto al médico, el obispo de Burgos, Juan Álvarez de Toledo, que le puso en contacto con un pintor, Gaspar Becerra, autor de las ilustraciones. El ilustrador se convierte en un personaje no solamente imprescindible, sino muy cotizado. 42 láminas que suponen un salto cualitativo, junto al uso del castellano en lugar del latín. Entonces dice que aquí hay muchos médicos que están más preocupados por el latín, es decir, por la lengua en la que está escrito, que por el contenido. Entonces él lo traduce al castellano. Hasta finales de año, el Museo de la Evolución Humana nos ofrece esta exposición con un ejemplar de la primera edición del Tratado de Valverde junto a otras obras científicas de la época. Hoy día de San José se celebra el Día del Padre. Muchos reconocen que es una fecha que esperan con ilusión. Aunque de vez en cuando toque verlos enfadados o echando alguna que otra bronca, nos aseguran que el título de padre es lo mejor que les ha pasado. 19 de marzo y hoy a los padres se les ve un brillo especial en los ojos. No sé, te hacen sentir muy especial, el regalito que te traen del cole, eres su estrella para ese día, pues está muy bien. Es su día y aunque alguno trate de ocultarlo, es una de las fechas que más felices les hacen. Es lo mejor del mundo, ser papá de mi hija porque es la persona más importante de mi vida. Y es que padre, no hay más que uno. Yo es que mi padre me acuerdo muchísimo todos los días. O sea, es que me enseñó tantísimas cosas que es que al final, en el día a día te acabas acordando. Y siempre se lo digo a mis hijos, le digo, mira, esto me enseñó a mi papá. Casi que todo lo que sé se lo debo a él y a mi mamá. Y muchos quieren ser también ese ejemplo. Que sea buena persona, que intente que sea buen estudiante, que tenga un futuro de provecho. Es lo que queremos todos los padres. Ser constante en la vida, en tener unos principios, unos valores. Una fecha que también nos recuerda que no todas las familias son tradicionales. El día de la familia creo que sería más importante porque hoy en día sí que es verdad que hay muchos niños que no tienen papás. Entonces como que se centra mucho el día del padre y de la madre y luego pues esa falta se nota un poco yo creo. En cualquier caso, feliz día a todos los padres y a todos y todas los que ejercen como tal. Ayer lunes visitaron el plató de No Solo Fútbol dos jugadores de Longevida San Pablo, Gonzalo Corbalán y Jonathan Kasibabu. Que analizaron la situación de una de las temporadas más emocionantes de los últimos años en la Léboro. La Léboro 2023-2024 afronta una recta final de auténtico infarto. La igualdad es máxima y el más mínimo despiste puede dejar a cualquiera lejos de sus objetivos. Creo que hubo varios equipos que sorprendieron y que ahora están ahí peleando arriba y nadie se esperaba esto. Es lo lindo que tiene la Léboro al final, que el equipo que no te espera por ahí te puede ganar, te deja mal y estás ahí peleando para ver quién es primero, peleando para ver quién entra a playoff y eso yo creo que es lo lindo de la Liga. Los jugadores de Longevida San Pablo saben que lo que quedan por delante son nueve finales y que deben disputarlas con el cuchillo entre los dientes. La liga está larga y aunque quedan estos partidos, cada uno tiene, vale, que nosotros, para decirlo así, tenemos que preocuparnos de cada partido porque de verdad puede pasar todo, puede pasar de todo. La siguiente revalida es ante el Guquipuzco a otro equipo del grupo de las 18 victorias. Los burgaleses quieren además sacarse la espina de la derrota encajada en la ida en San Sebastián. Cada equipo que nosotros perdimos en la primera vuelta yo creo que tenemos que buscar la revancha en la segunda y saber ganar, saber ganar a un equipo que ya jugaste, teniendo no las bajas que tenía, ahora tenemos refuerzos, somos un equipo yo creo que diferente. Ese choque se jugará en el Coliseum el sábado a partir de las 8 de la tarde. Y tras una semana de parón por los compromisos de la selección española, la competición regresa a la división de honor de rugby el próximo fin de semana. El Recoletas Caja Rural quiere seguir siendo líder y para eso tendrá que superar al tercer clasificado, el Ciencia Sevillano. La división de honor de rugby recupera su ritmo tras un nuevo parón. El descanso nunca viene mal para recuperar jugadores tocados, pero tampoco permite mantener una continuidad a nivel de juego. Hay muchos, muchos, muchos parones, entonces nunca lográs encadenar varios partidos y el ritmo de juego siempre se ve limitado en ese sentido. Pero bueno, desde el punto de vista de la recuperación de los jugadores, bien. El Recoletas Caja Rural es de nuevo líder tras su sufrida victoria ante la Sambullana y la derrota del Brac. Los burgaleses saben que dependen de sí mismos y se centran en hacer su trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y bueno, y después si alguien nos da una mano desde afuera, bueno, perfecto, genial, ahora depende de nosotros. Este fin de semana llega a Burgos el Real Ciencias. Los sevillanos pasan por un pésimo momento extradeportivo ya que sus jugadores llevan tres meses sin percibir sus nóminas. Esa situación no hace confiarse a los gualdinegros que la ven como un arma de doble filo. Están reclamando, están quejando, pero además están mostrando el carácter que tienen adentro del campo. Y eso, bueno, es un arma de doble filo en varios sentidos. En el primer sentido es que cómo están utilizando ellos esa energía. Y en el segundo sentido es que podamos pensar que ellos por esa situación vengan a menos. El partido se jugará el domingo a las 12 en el campo de San Amaro. Les dejamos ya con la previsión del tiempo. Disfruten de la tarde. Adiós. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. En la imagen del satélite Meteosaz en este día de San José, vemos que esta mañana dominaban los cielos despejados en la península ibérica, aunque había nubes bajas por Galicia y también en el Mediterráneo. Y para mañana, día en el que comienza oficialmente la primavera, vemos la llegada de un frente por el oeste a mediodía y además aire frío en capas altas de la atmósfera. Esto se va a manifestar en un aumento de la inestabilidad, aumentará progresivamente la universidad y por la tarde habrá chubascos con tormentas, que incluso en el norte pueden ser fuertes. Concretando para este 20 de marzo, miércoles en nuestra provincia. Aumento progresivo de nubosidad y atención por la tarde en Merindades, en el Valle del Ebro, chaparrones acompañados de tormentas, que incluso pueden ser puntualmente de granizo y fuertes en esta zona. Las temperaturas siguen suaves con máximas de 22 grados y mínimas entre 6 y 8. También por el este irá aumentando la nubosidad y por la tarde que harán chubascos con tormentas más fuertes en la cara norte de la sierra, máximas de 20-21 grados y mínimas de 6-7 grados. Centro y oeste, neblinas matinales, luego durante la mañana irá aumentando la nubosidad y sobre todo lo hará a partir del mediodía. Por la tarde también esperamos aquí tormentas que pueden dejar chubascos más fuertes en el noroeste sobre todo. Ya por la mitad sur también vamos a tener neblinas matinales en el Valle de la Arlanza, Valle del Duero, luego durante la mañana sol con nubes altas y a partir del mediodía irán creciendo esas nubes de desarrollo que luego nos dejarán los chaparrones, los chubascos acompañados de tormenta. Aquí quizás sean más débiles que en el norte, pero también la inestabilidad, como digo, afectará a toda la provincia, incluida la cara sur de la sierra de la demanda, donde por la tarde esperamos chaparrones que pueden ser fuertes incluso con granizo. Las temperaturas mínimas sobre 6 grados, las máximas rondando los 20 grados en toda esta zona de la mitad sureste. En Burgos Capital mañana irá aumentando la nubosidad y a partir del mediodía crecerán nubes de desarrollo que nos dejarán chubascos con tormentas por la tarde. Las temperaturas se mantienen suaves. Para el jueves habrá algún chubasco matinal, bajarán algo las temperaturas. Para el viernes seguirán bajando las temperaturas y atención al descenso, que será muy notable el próximo fin de semana. Hoy es el último día oficial del invierno. Mañana, de madrugada a las 4 y 6, llega la primavera. Aunque esta ya lleva algunas jornadas manifestándose en la provincia. Es el caso de estos ciruelos rojos que ya están totalmente floridos en los paseos de la localidad de San Mamés de Burgos. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Domingo Clínica Dental